Aclaremos la oscureza, dejamos ya de tu pieza Ya vamos pillando en las demasas, porque ya yo te he dicho tantas cosas Tengo que empezar una conversación, pero no me das un poco tu atención Siempre es el que te da la gana, y quieres arreglar todo en la cama Pero no me das un poco tu atención, pero no me gustó Pero es que tengo como el que trabo el mundo, es tu lugar No te aguas, a yo tanto maldito es de bien, tú Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gustas Me hace que la cama se resuelve los problemas, pero el amor vuelve a tu ciudad se viva Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no juzgas nada conmigo Pero no piensas en eso, no me va a gustar Pero te tengo como el que acabo de montar Me es tuyo, en mi casa yo te acabo en el corte de tuyo Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Y ahora en la casa me rosa, y ahora solo te llena de tus cosas Te tengo y me vas con la vida a visitarte Y ahora le compras la noche y ya aprovecharte Ella va a pasar de negro, hago al cine y a bailar Te comprabas tanto con tu tarjeta, te ibas a importarte Y ahora te lo pasas por la calle Y aquí conmigo se me olvidan los detalles Y ahora te ves a ti, porque te tengo como el que acabo de montar ¡Suscríbete al canal!